Mi, 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 fa, 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 sol, fa, mi, re, ro ¿Qué es? Mi, 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 fa, 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 sol, fa, mi, re, ro Cantamos Navegar en el mar bajo el cielo azul Navegar en el mar bajo el cielo azul Nos tocamos Mi, 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 fa, 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 sol, fa, mi, re, ro ¿Ya ves? Mi, 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 fa, 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 sol, fa, mi, re, ro Bien